Esta es la industria. Vamos a presentarle a ustedes como es un coro de la industria, para que ustedes vean como es el asunto. Este equipo es un equipo muy unido que está trabajando. Tenla, tenla, tenla. Cállate. No es de boca. Dame un saludito en este reality que estamos haciendo a Mamá Mori. Tiene 3M. Dura en la vernita. Tú eres mía, oíste. La industria al día de hoy se tira para las calles. Que no es de boca. No es de boca. No es de eso. La sesión de hoy se llama Un día con la industria. Un domingo con la industria. Barrillada con la industria. Piscina. Con la industria. El grande está calladito. Quiero ver algo. Quiero ver la cámara. ¿Qué pasa en el día de hoy? Estamos con los mañaneros. Estamos con los dos. Venía lleno. Hay un poco. Vamos, pedo. Hay vamos. No es de boca. No es de boca. No es de boca. No es de Juan. No es Pedro. No es de boca. Y la mujer. Aquí está Tito en el medio. Oye, andamos con Carlito. En la avenida. Vamos por el mercado ahora. Comprar la carne. ¿La carne o qué? Vamos a ganar el piquete, la carne. ¿Qué le vas a hacer? Dimos la tita. ¡Gracias! No, no, no. No voy a perder nada. No voy a perder nada. Vamos con esto. Vamos con esto. Vamos con esto. No voy a perder nada. No llego de calle a la casa. Está presentando. Estoy aquí activo, estoy aquí activo en una llamada con Carlos 27, que no es de Boca. Cuadrado Navarro. El Navarro es grande aquí. También tenemos nosotros las papas. ¡No es de Boca! Le llegaste. He salido de afuera para ayudar con la funda. Esto es un preámbulo de lo que va a suceder hoy en la industria. Estamos aquí en la casa del Papá mío. El ingeniero Carlos Trochen. en la industria cocinada que es lo que es? los tigres en la cocina, no es en el cabine, es en la cocina ya. El grande aprendiendo a cocinar con los tigres, no es el más grande, que grande lo pueden presionar a ustedes? Oye ahora, pero esta vez ha sido un hombre de Alice, se quejando de que estuvieron en mi. Y que hombre, te explica. ¡Esta es el trabajo como tú! o en el cabina, digo en cocina no eso es tu vienes para acá el primero junto de la industria aquí estamos el equipo técnico de la industria el primero de muchos trabajando en lo que es una sencilla parrillada para nosotros les gusta paladar sin sentimiento con gente ni gusto a gente a aquel lado allá están la gente que se ganan la vuelta oye la gente no se pueden grabar porque son demasiadas con el primer cheque de mi industria vamos a sacarle pasaporte a todo el mundo y van a decir y van a decir no al equipo y van a decir me entiendes perros de raza piscina de raza tragos que son de raza mira a Tito que se superó esa rata vamos a tener problemas te voy a mandar un botellazo de aquí oye lo que le voy a decir oye lo que le voy a decir tu estas mirando esto es un día con la industria te estamos dando un peso total a la industria mi gente suscríbete activa la campanita notificaciones comente comparta este y otros videos que van a ver en grabar mira a la jefa allá un poco humilde y humildad para que el grande no humilde yo soy humilde yo no soy humilde y i ¿Por qué no vas a estar cocinando grande? ¿Por qué no sabes la verdadera cantidad? ¿Por qué no vas a estar cocinando? 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 ¿Por qué no vas a 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 cocinando?